¿Qué tal señora, cómo estamos? Bien, lunes, 3 de la madrugada y después de un día de curro y sin haber encontrado mejores momentos para hacerlo, toca salir a correr y entrenar 20 kilómetros por las calles y por las zonas desiertas y medio congeladas de Barcelona. Mediados del mes de noviembre y faltan sólo dos meses para la próxima aventura, que no es otra que cruzar la selva, la jungla de Costa Rica, durante 230 kilómetros que el año pasado ya estuvieron a punto de tumbarme, de cabeza, de físico, mentalmente y de todas formas. Así que ahora mismo ya no hay excusas que valgan a la hora de decir, es que hace frío, es que es muy tarde, con lo cual apago el estraba y son las 3 de la mañana así que me voy a dormir. Ahora mismo hay que sacar fuerzas, hay que buscar cualquier momento para poder entrenar, mejorar un poco físicamente y llegar bien a Costa Rica para afrontarlo de mejor forma que el año pasado y volver a conseguirlo. De hecho, cuando llegas a Costa Rica a nadie se lo correría llegar ahí y decir, oye jungla, perdona pero creo que vas a tener que darme tregua y creo que vamos a tener que hacer un pacto para que las cuestas sean menos empinadas, porque no he tenido tiempo para trabajar y entrenar al mismo tiempo, con lo cual, por favor, hazme la carrera un poco más fácil. Así que nada, a seguir entrenando y a no buscar excusas. Una de las cosas que mejor he aprendido, que más me han servido de este último año y medio corriendo por el mundo, es justamente la que las montañas, incluso las más altas, incluso las más duras, incluso las que parecen, pues, que menos te van a perdonar, no están para rendirte, no están para tumbarte, sino que están para escalarlas y para hacerte más grande. Hay una expresión antigua que a mí me gusta mucho, que es standing on the shoulders of giants. Somos enanos subidos a las espaldas de gigantes, incluso, no me acuerdo si Oasis o Blur, yo diría que Oasis sacó un disco que se llamaba así, Standing on the shoulders of giants. Somos muy pequeñitos y las pasamos muy putas, pero a la que nos subimos a una montaña, a la que nos subimos a hombros de gigantes, la perspectiva que nos da, no solo el llegar ahí arriba, sino haberlo vencido, nos hace mucho, 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 mucho más grandes y mucho más invencibles. Esto lo aprendí justamente en Costa Rica, en el Costa Challenge, el año pasado, la carrera donde peor lo he basado, donde física y mentalmente estaba batido, donde la humedad, el fallo en la tecnología, la falta de entreno seguramente que llevaba encima y la falta de preparación mental para hacer una carrera así, me fueron hundiendo día a día. Ahí, cuando hablo de montañas, no solo hablo de montañas metafóricas, como pueden ser perder a alguien de tu familia o que en el trabajo te hayan echado o que tu pareja te deje, sino de montañas físicas. Había días en los que en los primeros 10 kilómetros de etapa hacías 3.000 metros de desnivel positivo. Así que ahí aprendí eso, que esas montañas, a raíz de no dejarte comer por ellas, a raíz de seguir tirando, a raíz de buscar en un abrazo cómplice de un compañero, a raíz de hacer un paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso, esas montañas no están para tumbarte, sino para que puedas vencerlas y una vez vencidas, una vez pasada la prueba, una vez conseguido el reto, seas un poquito más grande. Creo firmemente, y esto puede sonar a un poco metafórico o lo que sea, que todas estas montañas, si estuvieran para tumbarnos, y esta montaña puede ser un Iron Man, puede ser perder un trabajo, puede ser la montaña física de Costa Rica, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa, si estuvieran para tumbarnos, no serían montañas, coño, serían muros, serían paredes de las que no veríamos la parte superior, no veríamos el techo, así que directamente podríamos rendirnos y decir, hasta aquí hemos llegado y tengo legitimidad para dejarlo. Mientras sean montañas, mientras haya peldaños, mientras podamos escalarlas, a veces corriendo, a veces haciendo senderismo, a veces arrastrándonos por ellas como perros, como hice yo en Costa Rica, a veces tumbándonos en el río y pensando que ya nos seguiremos, pero sin rendirnos y tirando, tirando, vamos, 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 tira, 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 vamos, 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 joder que puedes, vamos, joder que puedes, un paso más, un paso más, engañándonos, buscando trucos, buscando excusas, pero de las buenas, para seguir adelante, estas montañas están para hacernos más grandes, para hacernos crecer y para que al final seamos enanos subidos a los hombros de gigantes, eso es lo que creo y hasta que me demuestren lo contrario, por mis santos cojones, que voy a seguir tirando con esta biblia.